Disculpen, disculpen, si vieron el de la abejita incompleto, aún fue porque, porque mi celular le dio por trolearme, y que creen que paso, dejó de grabar, lo corto hasta donde apenas aparecieron el de la abejita, y lo corto, me dejó de grabar, pero bueno, aquí estamos en un nuevo video, pero aquí estamos en la continuación, aquí estamos en la continuación, de este video, que no es tanto continuación, ay miren hierro, este mapa, este mapa así me va a gustar, así que tendrán el estupendo cofre, ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! O sea, esto me está dando por trolear. Oigan, estoy, estoy todo bugueado. Era un corto y ahorita vuelvo.